Si me callo voy de a poco, destruyéndome por dentro, agonizando despacio. Y me creo que no te pienso, y al decirlo ya has ciegado, ocupando tanto espacio. Ay, de mí si es que me piensas, benditas manos y tu cuerpo se le acercan. Ay, de ti si es que me besas, que me dedico a andar borrando tu tristeza. Si vieras todo lo que yo en ti veo, comprenderías vida mía porque espero. Si me agotaste el pensamiento, si ahora recordes mis adentros, si tuvieras vida mía lo que veo. Quiero hablar con tus silencios, donde habitan los recuerdos, los que a nadie le compartes. Y soltar los nudos viejos, y entre miradas y besos, hacer vida por delante. Ay, de mí si es que me piensas, benditas manos y tu cuerpo se le acercan. Ay, de ti si es que me besas, que me dedico a andar borrando tu tristeza. Si vieras todo lo que yo en ti veo, comprenderías vida mía porque espero. Si me agotaste el pensamiento, si ahora recorres mis adentros, si tuvieras vida mía lo que veo. Si me agotaste el pensamiento, si tuvieras vida mía lo que veo. Si me agotaste el pensamiento, si tuvieras vida mía lo que veo.